Y es que una nueva masacre se ha suscitado en el norte del país, precisamente en el sector denominado La Montañita, una parte limítrofe entre el Progreso Lloro y el municipio de Mezapa, Atlántida, cerca de Tela. Vamos a dialogar aquí con la coordinadora del Ministerio Público. ¿Qué información tienen hasta este momento sobre esta masacre que al parecer ya deja tres personas muertas? Buenas tardes, efectivamente hemos recibido informaciones de la parte de la Policía Nacional Preventiva del sector de Negrito. La información que tenemos es bastante descueta. No se nos dan datos precisos, sí se maneja que son alrededor de tres personas las fallecidas. Estas personas de sexo masculino, jornaleros, campesinos, desconocemos completamente los hechos, pero ya está el equipo médico forense, fiscal y agentes de la ANIC trasladándose al sector para verificar la información y comenzar las investigaciones pertinentes. Extraoficialmente se ha hablado de que en la escena hay restos de armas de grueso calibre. Como le digo, la información que manejamos es bastante descueta. Respecto a este punto yo no podría darle respuesta alguna ya que no tengo información. Gracias.